hola qué tal amigas y amigos bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de castor tech hoy os traigo buenas noticias o a lo mejor no tan buenas se hablaba de que escadio tenía problemas de entrega por culpa de que había sido un problema de la pandemia que no podían producir para todo el mundo los escadios 2 y resulta que yo pienso que los desarrolladores de escadio han estado concentrados en este nuevo producto que quieren presentar bueno que ya han presentado en la web pero que no hemos visto en el funcionamiento por ningún sitio que es el nuevo escadio x2 que es un drone que parecía así por la foto que podría ser un fpv pero al final se ha demostrado que es un drone industrial que viene dedicado sobre todo a lo que sería el mundo militar y el mundo del rescate yo pienso que más bien al mundo militar y policial pero ellos lo están vendiendo en la web como que es para rescate y bueno mundo profesional inspecciones etcétera etcétera pero yo pienso que el cliente que están ellos esperando es justamente el gobierno de los eeuu y si puede ser militares vamos a mirar un poquito lo que sea la introducción de este vídeo como han presentado ellos este escadio xs que seguramente va a venir en dos versiones una versión y una versión de una mejor que la otra con alguna que otra con algún que otro plus y lo más importante quizás de decir de este drone es que bueno porque estamos viendo bueno vamos a ver el vídeo y seguimos va a venir equipado con siete cámaras con infrarrojos vale y además con cámara normal que nos va a poder hacer un proyecto 360 en un mando súper especial que van a mandar que van a sacar para este método de drone industrial y como veis van a poder hacer una visión de 360 grados es única en los drones hasta ahora y con una cámara termal superior a la de la dji mavic enterprise el vuelo será unos 35 minutos y puedes tener una visión total de 180 grados con estas cámaras la solución de este drone es que puedes volar lo tanto de día como de noche como sabéis el escadio 2 de noche es prácticamente no puedes levantar por culpa de los sensores es un drone para volar de día y este drone se va a poder volar de día y de noche gracias a la tecnología infrarroja vale la cámara termal o sea siete cámaras estándar y una cámara termal estándar por así decirlo vale porque son cámaras de muy buena resolución y como habéis visto tiene un 360 front tiene una seguridad autónoma para empresas tiene también vuelos autónomos como es normal vuelos manuales un control especial con pantalla integrada muy robusta por lo que se puede ver en la web sabéis el escadio 2 hace siempre un escaneo 3d y sus procesadores procesan toda la información para no chocarse como hacen los demás habréis puesto seguramente habéis escuchado un montón de páginas o un montón de canales de que va dedicado al mundo del rescate policial etcétera etcétera pero la verdad es que tanto a nafi como escadio yo pienso que va más enfocados al mundo militar porque si miráis muy bien lo que serían sus páginas web y sus anuncios suelen ser militares lo que despliegan estos estos drones como mucho las cámaras se lo voy a poner aquí voy a poner todo el rato así cuadritos para que veáis lo que estoy hablando podemos volar de noche gps de noche infrarrojo mando especial 6,2 kilómetros de transmisión bueno pues esto es lo que nos traen el escadio también ha tenido alguna que otra actualización en la que también pueden hacer ya automáticamente escaneo 3d y son cosas que han implementado en sus en sus drones privados bueno para personas normales digo ya sí y ahora pues con este drone profesional se van a meter en la industria haciéndole competencia como os he dicho al principio tanto a hotel como a dejote ahí y como no al nuevo a nafi que como veis el drone este también es bastante pequeño y hace cosas que los drones grandes también hace yo pienso que seguramente muchos opináis que es bueno que escadio saque un drone de estos para mí es que se está decantando por el mundo profesional puesto que el mundo profesional se puede permitir quizás más el poder desprenderse de un dinero cuando el producto es lo suficientemente valioso para hacer los trabajos que van a desempeñar ya sea en rescate o ya sea en otra cosa como veis ningún anuncio nos pone que sean un ip algo o sea no sabemos si son resistentes a la lluvia o no están hablando sobre todo del día de noche es el punto fuerte y como veis pues tiene una visión 360 que es también lo voy a poner para que la veáis seguramente por aquí por la pantalla y lo malo es que cuando las empresas se concentran un poco en lo que sería el enterprise pues queda el mundo consumidor un poco abandonado y es lo que estoy opinando yo que se ha sido así se han dado muchas disculpas de por qué los escadios no se entregaban a tiempo en todo el mundo y la verdad es que seguramente la solución no es que fuera culpa de la pandemia mundial sino que fuera culpa de que estaban estresándose en sacar un producto para lo que sería el mundo empresarial y como sabréis este drone estará disponible a partir del cuarto cuartal del 2020 o sea más o menos en los últimos tres meses de este año y seguramente el precio sea muy similar a lo que fue el anafi de la empresa parrot pero bueno es una buena cosa porque son tecnologías que se entran implementando lentamente también a los drones consumidor naturalmente en un plazo de tiempo futurístico de cinco o seis años porque no pienso que se puedan poner antes puesto que la persona consumidora normalmente no nos hace falta visión de noche ni tampoco nos hace falta normalmente lo que serían las cámaras termales como en el caso de este escadio 2 nada más amigos amigos esto era una pequeña información que quería dar de estas cositas que están hablándose hoy en día y espero no ser espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos aquí en casos de que en un próximo capítulo gracias Gracias.